Ayúdame a llegar a los 100.000 un suscriptor Para eso solo tienes que suscribirte y recuerda que por cada like y comentario que deje en mi video Estarás participando en un sorteo semanal de 5 cuentas chetadas transferidas a cualquier plataforma Y más menú de pago como los que estáis viendo en pantalla Una vez dicho esto, intro video Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video Y si chicos que os habéis visto en el titulo, hoy os traigo un video bastante interesante Porque Redostar nos ha confirmado de una forma bastante interesante el siguiente DLC de GTA Online Y si, va a ser de Nightclub o como cojones se llame que nunca se pronunciarlo tío Mucha gente decía que no lo estaba inventando y como vais a ver ahora es 100% real y va a ocurrir No me voy a enrollar vale, voy a ir directamente al grano Y bueno pues chicos resulta que el otro día pues exactamente ayer Lo que pasa que fue casi por la noche y no pude traer el video Pues Redostar publicó el siguiente tweet El tweet sería este de aquí y solamente es una foto Una foto que va tan interesante y que da mucho que pensar Si nos fijamos pues como que a la izquierda pone Los Santos Y a la derecha pone Summer 2018 Que se llama Verano 2018 Por lo cual nos está diciendo que va a salir pues en el verano Es decir pues que Nightmare no es exactamente en Junio Pero bueno chicos hoy hablaré otro día sobre la fecha de salida de este DLC Lo más importante es que todo lo de en medio son nuevas cadenas de música Ya que hace un tiempo Robstar pues puso una nueva cadena de música Programada para verano que sería esta que estáis viendo por aquí Además ahí abajo ha etiquetado a varias personas relacionadas con el mundo de la música Exactamente ha etiquetado a estos tres que bueno pues como estáis viendo Son gente relacionada con la música en Twitter y gente relacionada pues con Robstar Aunque nosotros no lo sepamos pero a esa gente le sigue Robstar Y como estáis viendo pues sus perfiles ponen cosas de música Por lo cual chicos este DLC se confirma y va a tratar sobre música Si habéis visto mis vídeos más o menos sabréis sobre el DLC Night Club Y para la gente pues que haya entrado de primera a este vídeo Pues resulta chicos que se filtró hace ya un tiempo un DLC llamado Night Club En ese DLC trataba de clubs donde pues tú entrabas a esos clubs nocturnos Y pues había música para bailar y todas esas cosas Por lo cual de eso va a tratar este DLC Ya sabemos que por GTA Online hay muchísimos clubs nocturnos que están cerrados Exactamente hay 22 que el otro día estuve investigando Y la verdad pues que es bastante interesante Si os digo la verdad esta foto de Robstar que publicó en el día de ayer Pues los cuadraditos de estos me suenan bastante a esta discoteca Si a las locetas o a las luces que tiene esta discoteca Pues son bastante parecidas No se la verdad es que me gustaría que dejarais vuestra opinión aquí abajo en los comentarios Que pensáis que es esta foto Porque la verdad es que no tiene mucho sentido Pero si te pones a pensar pues bueno lo de en medio son caderas de música Lo de al lado pues lo de la discoteca que he enseñado A la izquierda tenemos los santos Y a la derecha tenemos cuando va a salir este DLC También chicos hay mucha gente que dice que los cuadraditos estos Significa una propiedad que van a poner Es decir pues como que hay 6 cuadrados en la izquierda y 6 en la derecha Pues serían como unas 12 propiedades nuevas Y la verdad es que no se si serán 12 clubs nocturnos nuevos Aunque no creo porque seguramente harán como pues con la un bunker ¿no? Que hay como 6 o 7 o incluso creo que había 15 para comprar en distintas ubicaciones Así que este DLC será prácticamente igual Seguramente pongan nuevas propiedades como casa o quizás mansiones La verdad que eso no lo sé No se ha filtrado y lo he dicho ahí pues por decir ¿no? Pero porque es un misterio Pero chicos tranquilos porque en los próximos vídeos en esta semana Se va a venir un vídeo bastante guay Donde vamos a probar este DLC con mods Entrando a todos estos clubs nocturnos Modificando esos clubs nocturnos Y pues simulando este DLC Por lo cual yo creo que os va a molar bastante Porque así os voy a enseñar como va a ser este DLC Y pues así vosotros sabréis si os va a gustar o no Así que chicos si sois nuevos suscribiros Y dadle un pedazo de like para traeros ese super vídeo Ya que me va a costar un montón instalar todas esas cositas Y bueno pues como he dicho antes La fecha de salida la diré en un próximo vídeo Ya que tengo un montón de vídeos preparados para esta semana Pero lo que si os puedo decir es que este DLC va a salir en junio Bueno chicos otra cosa totalmente diferente Es que este martes han publicado dos coches nuevos Exactamente estos de aquí Su precio es bastante caro El coche parece bastante penoso Pero bueno para quien le guste pues se lo puede comprar Todas estas cosas las suelo decir por Twitter Así que si no me seguís y queréis entraros de todo En el segundo que pase Pues seguidme por Twitter y os traeréis de todo Sobre todo solamente falta un coche para que el Roadstar lo ponga Que deciros que lo pondrá el siguiente martes o incluso el siguiente Una cosa que me parece bastante penoso Que el Roadstar esté alargando este DLC Tanto no sé por qué está alargando este DLC Pero lo que si sé es que hay rumores En los cuales dicen que este DLC va a ser uno de los más grandes en GTA Online Por lo cual yo creo que si el Roadstar alarga este DLC para hacer un DLC mejor Yo estoy contento Porque lo que no quiero es que pongan otro DLC mierda Y que no me guste el GTA Online Y que deje de subir vídeos porque no me gusten los DLC Y no me gusta el contenido Así que Roadstar por favor Yo solamente te pido que el DLC esté guapo Así que bueno chicos Un vídeo bastante corto Solamente para avisaros sobre esto Porque la verdad es que es increíble Que el Roadstar haya avisado Con tanta antelación de tiempo del DLC Supongo que había mucho hype Y Roadstar ha dicho Pues venga va Vamos a poner una pista Para que haya más hype Y haya más gente pues en GTA Online Por cierto chicos En este vídeo aquí os quería decir un montón de cosas Y es que el otro día Los tres personajes de GTA modo campaña Franklin, Treble y Michael Se juntaron en Londres Y le hicieron una entrevista En la cual el público le hacía preguntas Cuando digo preguntas Me refiero a preguntas sobre GTA 6 A preguntas sobre el DLC modo campaña Y a preguntas sobre el misterio del monte Xilad Si queréis saber todas esas preguntas Estad atentos Porque creo que en el día de mañana Subiré ese vídeo Que es bastante interesante Y bueno chicos Ahora sí que sí Espero que este vídeo Le haya gustado un montón Si ha gustado Pues recordad Dejad un pedazo de like Para hacer más vídeos así Suscribiros en los tais Y así me ayudareis A llegar a los 100.000 suscriptores Un saludo Y nos estamos viendo En un próximo vídeo ¡Suscríbete!